Ante mí, como ante un desconocido Que se va, como quien ha llegado atrás Ante mí, como si fuera una carrera Un festín y todo por organizar No te puedes despistar Como respirar, que te apoyas sin cesar No para Como respirar, que te apoyas sin amistad Solta mi garganta el vacío En una ciudad desnuda Con visión y palabras En un pájaro que... Solta mi garganta el vacío En una ciudad desnuda Con visión y palabras En un pájaro que... Ante mí, como las presas de un teatro Que se van calmando y llegan a engañar Ante mí, desaparece la estructura que hay de... Para poderte sonreír Y encajar Como respirar, que te apoyas sin cesar No para Como respirar, que te apoyas sin cesar Como respirar, que te apoyas sin cesar Como respirar, que te apoyas sin cesar Solta mi garganta el vacío En una ciudad desnuda Convirtió mi palabra En un pájaro que... Solta mi garganta el vacío En una ciudad desnuda Convirtió mi palabra En una ciudad desnuda En una ciudad desnuda Gracias.